Que hubo racitas, nomas para dejarles saber aquí que les voy a subir un video acerca del fanclush no quiero hacerlo muy largo, por lo tanto les quiero contar que el fanclush que lo ha atorado en... este encendido y la situación en las cosas que yo cambie pues acá como podrán ver el switch está encendido, ha quedado así desde hace como unos 6 meses y les voy a mostrar las piezas que he cambiado para poder llegar al solenoide hay que quitar esta pieza del switch el filtro del aire se quita de acá el solenoide está ahí abajo como podrán ver también es nuevo la línea del aire que le conecta al solenoide es esta que viene de acá dentro del tablero y va para el solenoide, el solenoide tiene una conexión eléctrica acá y esta línea de aire corre todo hasta acá adelante a donde está la conexión para el fanclush que está ahí abajo ahora bien ahí está el fanclush decía que lo tenía que cambiar lo que os mostré allá era el solenoide cuesta como 80 dólares este es el fanclush que cuesta como 750 en un motor Caterpillar C15 del 2007 ahora el problema que yo encontré, bueno no yo, no que los del Caterpillar es de que este cable que viene conectado supongo que trae una conexión del selenoide hacia las conexiones del AC, del acondicionado este pedazo de cable cuesta 177 dólares con 50 centavos más taxes este es el problema, lo único que yo hice fue que lo desconecté y le limpié los terminales a ambos lados y el asunto arreglado me ahorré los 700 dólares del fanclush los 177 dólares del cable que conecta el fanclush el switch del fanclush pero si gasté los 70 o 80 dólares del selenoide así que racita para que ustedes sepan y si quieren ahorrar una feria pues ahí está la situación que me pasó a mí no quiere decir que le va a pasar a todos pero en algo les puede ayudar y ya está